¿Te gustaría vivir en San Pedro de la Paz? Inmobiliaria MNK te invita a conocer condominio Pinares, dos modelos de casas individuales de tres dormitorios, principal en suite, dos baños, amplio living, comedor y sala de estar, áreas verdes, juegos infantiles, cerca de supermercados y colegios, casas con entrega inmediata. Conoce más MNK y sus nuevos proyectos como Portal Colón en Talcahuano, Parque la Piedra en Chihuayante y mucho más en www.mnk.cl y nuestras redes sociales Facebook y Twitter por Inmobiliaria MNK.